Si usted desea emprender su negocio propio, ya sea en panadería, pastelería, artes gráficas o soldadura, el Centro Regional de Capacitación PROIN ofrece más de 60 cursos técnicos a un costo accesible para adquirir conocimientos en distintas especialidades. El inicio de los cursos es cada mes. El costo es 100 soles para todos los cursos. Y tenemos diferentes módulos, diferentes cursos, ¿no? Como tenemos el curso de soldadura, el curso de artes gráficas, de panadería, tenemos melamina, electricidad y muchos otros más. Entonces, las personas interesadas que deseen aprender un oficio en corto plazo. No hay límite de edad. Desde adolescentes hasta adultos mayores pueden acceder a estos cursos. Un ejemplo de perseverancia es Doña Teresa, quien ya atiende pedidos de tortas. La innovación de las decoraciones en Battle Creek, en Kelma Chantilly y sobre todo hacer estas tortas, decoración de tortas infantiles. ¿Tal vez para emprender algún negocio o para preparar en casa, tal vez? Sí, para un negocio, para las amistades, la familia. De esta forma se busca promover y contribuir a la organización, desarrollo y fortalecimiento empresarial de las MIPES del ámbito regional. Se entregan certificación a nombre del Gobierno Regional de la Libertad. Entonces, acá Proin le da los 90 cursos para que ellos puedan salir adelante, generar ingresos para sus hogares. Son cursos que son prácticos, a corto plazo, que le va a servir para su vida personal y familiar. Para mayor información pueden acercarse a la Avenida España 1800 o comunicarse al número 981-580-942.